El primer error puede ser olvidar cerrar la llave de la estufa, esas llavecitas exponen el quemador y pudieras tener una fuga masiva de gas, ¿verdad? Porque al tener la válvula abierta, pues sale el gas. El segundo error pudiera ser inclusive el prender el gas. Por ejemplo, hay personas que abren primero la llave y luego asoman el encendedor o un fósforo inclusive. Así que si lo vas a hacer de esa manera, primero prendes el fósforo o el Magic Click, que tengas la flama abierta y luego abres la llave del gas. ¿Qué va a ocurrir? Va a fluir el producto y al encontrarse con una fuente de flama abierta, va a ser la ignición de inmediato y no vas a tener el producto liberándose en ese espacio. La manguera. Compran una manguera que es flexible. Hay unas mangueras que están aprobadas por laboratorios que son de mayor calidad, pero hay gente que hace estas conexiones con lo primero que se les ocurre, con una abrazadera, a veces con un alambre y la distancia que guarde con respecto al tanque a la fuente de ignición, a la hornilla. En la cocina hay que estar alerta. Usted no se va a poner a cocinar y menos con una estufa de gas, con usted este soñoliento o bien agotado. Usted no debe hacer esto si está trasnochado, si está tomado, ¿verdad? Si usted está bajo el consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Como decimos, pues eso no es un momento en el que usted esté alerta. Si son personas que toman medicamentos para dormir o algún medicamento que tiene advertencia de que no operen maquinaria bajo la influencia de ese medicamento, no deben cocinar con una estufa de gas. Y pues también algo que es bien típico en Puerto Rico, los adultos mayores, nuestra población va envejeciendo, hay muchos adultos mayores que viven solos, pues empiezan a tornarse olvidadizos y pueden olvidar cerrar la llave del gas. Las abuelitas en los campos suelen o solían cerrar la llave del gas por la noche antes de acostarse a dormir. Eso es una buena práctica. Si usted se va de un fin de semana, como decimos, una escapadita, un get away, mire, cierre el tanque de gas. Y si te vas a un viaje largo, pues con más razón todavía, cierre la válvula del gas. Antes de salir de la casa siempre, prevenido, chequee que las hornillas de la estufa estén apagadas. El gas es un producto noble si se maneja con seguridad. Para ir a la parte de las averías y cuán susceptible o vulnerable es al deterioro físico, pues definitivamente si estás cerca de la playa, el salitre va a tender a crear un efecto de corrosión en los tanques. Por eso es que tú observas que estas compañías los mantienen bastante pintados y son bien cuidadosos con eso, cuando le vayan a despachar un tanque de gas a su casa, mi esposa se le paraba frente a Pedrito, que es como se llama, el que nos distribuye el gas a nosotros, y le dice a mí no me ponga un tanque viejo aquí en casa si no quiero un tanque feo. Así que asegúrese que el tanque esté bien pintado, porque ellos típicamente van rotando ese inventario, que el tanque esté pintado, que esté colocado sobre una superficie de hormigón, pueden ser bloques de estos ornamentales. La idea es que el acero del tanque no toque directamente el suelo mineral, la tierra, porque al estar en contacto con el suelo mineral, la humedad, pues el tanque va a oxidarse más rápido y puede haber un efecto de corrosión que definitivamente pudiera colapsar la integridad del tanque y pudiera también tener un escape en el patio. En cuanto a la playa, pues obviamente el que vive cerca de la playa sabe que el mal se come todo, va creando un efecto y debe estar con doble alerta. Si no consume el gas con mucha frecuencia, por lo menos una vez al año, tratar de llamar a la compañía para que le reemplacen el tanque. Puedes hacer la prueba del jabón en los tanques con una botella atomizadora, puede ser cualquier atomizadora, venden atomizadores, pero usted puede reusar uno de algún detergente, como lo que va a usar es agua y jabón, simplemente la enjuaga en la botella aproximadamente, esto es al ojo por ciento, como decimos, usted le va a poner tres partes, tres partes de la botella en agua y la última parte en jabón líquido de fregar. Hay una marca que en Puerto Rico, la gente de los campos le gusta mucho, que es color rosado, ese porque genera mucha espuma, pero puede ser cualquiera, cualquier líquido de fregar, lo bates bien antes de hacer la prueba y en los fittings, donde está la tubería, en los acoples al regulador y a la válvula del tanque, le puedes lanzar del atomizador para ver que no tengas un líquido. Eso lo puedes hacer el día que te instalan el gas, pero para paz mental suya también. Y si usted percibe un fuerte olor a gas en su casa, no llame a nadie por el teléfono, no prenda ni siquiera una luz porque pudiera ser peligroso y usted active un desalojo de inmediato. Salga al exterior de la residencia y llame a los bomberos, al sistema de emergencia nuevo o no, fuera de la casa, busque un vecino, distancias, ante la duda, saluda. Así que la industria del gas está bien regulada y algo que para paz mental de la ciudadanía, el gas es un producto muy noble, siempre y cuando se maneje con las medidas de seguridad. Gracias. 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 Gracias.